El primer gobierno local que tendrá Puerto Jiménez a partir del 1 de mayo de 2024 contará con el reto de fomentar el turismo como fuentes de ingreso para ese nuevo cantón. Actualmente se desarrolla muy en torno al Parque Nacional Corcovado, en ese sentido se ven unas grandes proyecciones, si avecina o el cantón de Puerto Jiménez como tal tiene muchísimo potencial turístico y pues se avecinan ya lo que son, se están viendo llegar inversiones de grandes empresas, que eso pues es una parte buena para el desarrollo. También nos enciende una alerta ahí donde tenemos que tener muy presente el desarrollo sostenible como tal que se desarrolle, pero como debe ser. Puerto Jiménez cuenta con una pista de aterrizaje, pero para la Cámara de Turismo se necesitan mejoras para impulsar la llegada de más visitantes. Actualmente se está trabajando como Cámara de Turismo y en eso se está coordinando con las autoridades de aviación civil, ya que la actual pista con la que cuenta el aeródromo actual de Puerto Jiménez pues tiene muchas limitantes, tiene limitantes de desarrollo también. Es un poquito inaccesible desde el punto de vista de que, como lo pueden ver, al menos vienen los visitantes y no tienen ni siquiera dónde parquear. Este nuevo cantón cuenta con bellezas turísticas que pueden servir como fuentes de empleo, por lo que las mejoras en infraestructura son necesarias. Inclusive ya hemos tenido la visita del director ejecutivo de aviación civil, se ha coordinado también a través del Instituto del ICT, el Instituto de Costarriciones de Turismo. El mismo ministro de Turismo nos ha apoyado en esa gestión. Bueno, ya eso es un tecnicismo que sí tienen que pronunciarse los expertos en el área, porque ya es una materia de la cual no manejo tanto, pero ya una vez que se hagan los estudios de factibilidad y además ellos arrojarán un resultado respecto de lo que sí sabemos es que lo que tenemos actualmente no está acorde al desarrollo que se pronuncia para Puerto Jiménez. El Parque Nacional Corcovado es una de las atracciones que tiene esta bella zona del país.